hola cómo te va un gusto saludarte gracias por estar del otro lado seguimos aprendiendo juntos aire acondicionado split en bueno vídeos anteriores te fuimos mostrando cómo hacer para poder encenderlo de manera manual ahora te lo voy a volver a mostrar nuevamente en todo caso como para que lo pongas en práctica y acá hay una situación cómo controlar que el equipo si esté rindiendo el 100 por ciento es decir el equipo notas que enfría pero no mucho que puede hacer el usuario porque hay una cosa que el mecánico tiene que hacer que es controlar la presión verificar que de repente está andando el motor y demás generalidades pero hay cosas que tal vez el usuario puede hacer como para dar bueno hacer una eficiencia mayor digamos del equipo que rinda más al respecto si bueno lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente yo voy a sacar acá la tapa de este modelo ahí la voy a descalzar bien lo primero que tenés que hacer como usuario usuaria es extraer los filtros fijate acá tenés los filtros si estos filtros son los que se ensucian producto de la recirculación de aire constante en tu domicilio si fíjate estos están bueno un poquito sucios tendríamos que limpiarlos al respecto esto se lava directamente si en la bacha con agua caliente si y un poquito de detergente le pasas un poco la esponja como para sacar cualquier impureza cualquier grasitud que haya quedado y demás bueno acá qué es lo que tiene este equipo bueno este equipo bueno esto como te comenté en clases anteriores en opciones anteriores son equipos de 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 la parte de los cursos presenciales de aire acondicionado entonces los chicos arman y desarman constantemente bueno acá localizamos habían reparado una fuga y demás no bueno fíjate esto se llama evaporadora esta es la parte de adentro la que enfría esto tiene que estar bien limpito si acá vos notas que está totalmente sucio ennegrecido con ácaros de humedad pegado listo ya está el equipo no va a rendir como debería de ser una de las cositas que te quería mostrar es lo siguiente mira yo voy a abrir acá un poquito la compuertita y te voy a mostrar una cosa eso que está ahí adentro eso azul que ves se llama turbina si mira yo la voy a girar fíjate ahí está esa es la turbina si tiene esa turbinita si a ver si yo puedo retirar así un poco de espacio ahí está yo voy a sacar acá si saqué para poder mostrarte a vos el este el flapper bien mira esa es la turbina puntualmente si ves qué es lo que pasa esa turbina gira en este sentido ahí va gira en este sentido tiene esas chapitas que son unos contrapesos para que quede totalmente centradita si y qué es lo que pasa con esa turbina tiene que estar totalmente limpia te explico esa turbina es un rodillo que tiene un montón de como una especie de cucharitas no que de repente tienen esta disposición qué es lo que pasa cuál es el problema está una dos tres cuatro uno se van formando todo como una especie de cucharitas esa cucharita esa aspa justamente tiene esta disposición porque porque literalmente hablando así de esta manera roba el aire de la parte fría de la unidad evaporadora y lo inyecta por acá el aire a temperatura natural ingresa por acá y sale más frío por ahí porque continuamente va recirculando el aire acondicionado es un recirculador de aire si ingresa por acá y sale frío ingresa por acá y sale más frío ingresa por acá y sale más frío continuamente por eso que tenés estas sendijas acá arriba para que ingrese por acá todo el frío perdón toda la temperatura ambiente de tu casa y que salga más frío al respecto pero qué es lo que sucede esas cucharitas que yo les digo si esas cucharitas vamos a hacer un gráfico a cámara esas cucharitas que es lo que pasa puntualmente mira pasa esto yo te voy a mostrar espero que andejo un poquito con tiempo porque es muy importante esto fíjate esas cucharitas suponete que esta turbina sea de esta manera ahí la vamos a hacer una turbinita tiene todas esas cucharitas así bien ahí va vamos a hacerla ahí ya el gráfico perfecto de esta manera entonces va a recircular constantemente forzando el aire para que lo pueda expulsar pero qué es lo que pasa cuando están sucias quedan derechas o sea quedan así no queda la cucharita como yo te venía haciendo el gráfico sino que queda directamente así de esta manera sí o sea que en vez de quedar así se completa con con la suciedad digamos y queda como derecho entonces es un rodillo que da vuelta no más pero no roba el aire de la unidad de evaporadora la parte de arriba si el aire esto es esto es lo que enfría no la parte de evaporadora que atraviesa por acá el aire porque porque esto lo llama hace como una especie de vacío acá para que atraviese y ese aire frío esta turbinita la expulsa si de esta manera por abajo para que el equipo esté bueno pueda enfriar el recinto si esta turbina está sucia no va a enfriar en un 100% o no enfría lo que debe y vos cómo te vas a dar cuenta mira vení conmigo vas a aprender el equipo te vas a mojar la mano si vamos a mojar la mano mira vas a mojarte la mano sí para que para tener mayor sensación justamente de el frío que va a extraer el equipo y va a recircular y vas a ir pasando constantemente a poquito de izquierda a derecho derecha izquierda despacito 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 con la mano mojada te vas a dar cuenta que por ejemplo si de acá para acá el equipo enfría menos y de acá para acá enfría perfecto significa de que el rodillo en esta parte de acá para acá está sucio por lo tanto o está sucio el rodillo sigue la turbinita o está sucia la evaporadora o el filtro entonces qué es lo que haces te venís acá abajo y empezás a fijarte si de repente está totalmente sucio que es lo que tenés que hacer acá tenés que pasarle un pincelito de manera horizontal sí para ir limpiándolo uno por uno todo en esta parte da vuelta y limpias de vuelta la vuelta y limpias de vuelta yo lo voy a encender a este equipo mirá para emular lo que vos tendrías que hacer sí bueno lo vamos a encender de manera manual como dije en vídeos anteriores al equipo utilizando justamente la opción manual si sin control remoto apretó el botón acá está ahí encendió 24 grados vamos a verlo fíjate ahí están dando la turbina lo vas a escuchar seguramente en el audio y yo creo que voy a hacer yo acá empecé a sentir justamente de que empieza a salir aire no continuamente con la mano mojada voy a ir despacito 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 donde yo vea que no sale la misma cantidad de aire ahí está sucio ahí es donde vos tenés que limpiar entonces con la turbina limpia con la evaporadora limpia y con los filtros limpios vos tenés el 100% de eficiencia del equipo para que pueda rendir en tu casa ahora bien eso va a andar siempre y cuando el equipo esté cargado al 100% sí y que el compresor arranque bien entonces esto es simplemente para que vos le des mayor eficiencia y que el equipo funcione bien conforme a la limpieza interna esto es lo que vos usuario usuaria podés hacer y hasta acá no más porque no podés verificar la presión porque necesitas un manifold no podés controlar compresor y demás porque ya hay un conocimiento técnico ahí que de repente es más específico pero el usuario usuario convencional de todas las casas puede hacer la limpieza si limpia los filtros te fijas la evaporadora y pasas la mano taca 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 vos sabés que acá no tira como en esta parte por acá me tengo que fijar y vas a limpiar la turbina y después me contás dale te mando un abrazo vamos a apagar el equipo fíjate vuelvo a apretar acá una más ahí está ahí va a tener la opción queda en stand by el equipo está de esa manera puedes apagar y encenderlo de manera manual te mando un abrazo suscríbete a nuestro canal así seguís recibiendo los aportes para que puedas tener un veranito bueno mejor lo mejor posible no y que el equipo pueda rendir y te va a enfriar lógico no siempre y cuando el equipo sea para las frigorías que corresponde y el lugar donde vos pusiste este aire se acorde este es un equipo por ejemplo de dos mil y dos mil seiscientos cincuenta frigorías es para una habitación de tres por tres no más que eso ya un tres por cuatro se empieza a complicar si por las temperaturas más que nada que están haciendo aquí en argentina te mando un abrazo que antes muy bien no te olvides suscribirte a nuestro canal atp reparación de electrodomésticos en youtube dale click a la campanita si suscribite también y no se puede encontrar en las redes sociales instagram facebook y tiktok como atp servicios un abrazo nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos